Los vecinos del barrio Ucuapaí de San Estanislao informaron a la Policía Nacional del hallazgo de varios objetos que estaban envueltos en una sábana, abandonados en la vía pública. Se trata de un televisor pantalla plana de 32 pulgadas, una cartera, una linterna, una placa inducción, entre otros. Se presume que todo esto fue robado. Los vecinos comentaron que en horas de la madrugada escucharon ruidos, ya que aparentemente una persona intentaba robar una motocicleta de una de las viviendas. Sin embargo, fueron alertados por los ladridos de una perrita que hizo que el delincuente huyera. Porque no hay problema, la seguridad. Varios objetos presumiblemente hurtados en una de las viviendas de esta zona. La Policía Nacional informó que hasta el momento no recibieron denuncias sobre algún caso de robo domiciliario. Pero seguirán investigando si se detuvo a un adolescente de 16 años en el centro de la ciudad, presuntamente por tener relación con el intento de robo de una moto.